¿Te imaginas poder usar 3 Pod of Grit? Hola, ¿qué tal? Soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Hoy hablaremos sobre un problema que tenemos desde la salida del juego, el uso de hacks. Y bueno, este tema no es extraño para ningún juego, incluso ya el mismo Master Duel, incluso Konami, ya ha arreglado uno de estos en semanas pasadas, en donde el oponente podía hacerte rendirte. Pero bueno, Konami respondió muy rápido, respondió a las quejas de todo el mundo y lo arregló en unos pocos días. Ahora, ha surgido un nuevo hack en donde te permite usar cartas prohibidas, con eso el surgir de Dex Exodia en turno 1. Como podemos ver en pantalla, simplemente activa unos cuantos Pod of Grit. Creo que está un poco lagado su video por el mod, el mod que tiene. Pero bueno, nos muestra cómo tiene más de un Pod of Grit. Carta prohibida. Y ya con eso, logra sacar a su Exodia rápidamente. Y bueno, aquí un ejemplo de los Dex que están usando, donde hay 3 cartas prohibidas, incluyendo a Dragoon. Pero no solamente eso, sino que también tiene menos cartas. De hecho, en el video también se mostraba que tenía menos cartas. Y bueno, si puedo usar menos cartas, entonces no necesito cartas prohibidas. La verdad, puedo hacer un simple deck de 6 cartas, con las 5 partes de Exodia, y una sola carta de robar, la que sea, incluso para poner un jarra de codicia, y listo. Y sí, este es parte del hack. Pero, no es lo único que se puede hacer actualmente. Esta es la lista de una herramienta, que está pública, donde se muestra lo que la gente, hoy en día, podría hacer. Claro, no muchas son del PvP, no muchas aplican. Pero, aunque no sean para el PvP, aunque sea nada más para farmer otras cosas, le da una ventaja a los que usan este tipo de mods, este tipo de hacks. Y ojo, no estoy mostrando todo esto para que la gente use estos hacks, sino más bien para hacerle llegar a Konami este problema, y que lo pueda solucionar lo antes posible. Que tome nota de cada una de estas cosas, y las arregle. Así que, compartan esta información con todos sus conocidas que juegan Master Duel. Recuerden que también, pueden reportar a las personas que les usen hacks, dentro del historial de duelos. Por cierto, también hice una publicación en mi cuenta de Twitter, para hacerle la llamada a Konami. Igual, compartanlo con sus conocidos, compartanlo con streamers, otros youtubers, para que Konami empiece a tomar cartas en el asunto. Y listo, eso sería todo por este video. Video corto, nada más para que estén enterados. Muchísimas gracias por verlo, nos vemos la próxima. ¡Gracias!